Hola traders, ¿cómo estáis equipo? Bienvenidos. Ya estamos aquí de vuelta. Vamos a ir analizando un poco los mercados, las oportunidades y demás. Hoy, tener en cuenta, no obstante, que es un día bastante importante porque se va a conocer el cambio, perdón, el término agrícola es la tasa de desempleo en Estados Unidos, que son noticias que nosotros ya lo sabemos tienden a generar bastante volatilidad. Así que eso obviamente hoy viernes va a limitar bastante nuestra operativa, ¿vale? Para que vosotros lo tengáis en cuenta. Vamos a ir haciendo seguimiento a los mercados, pero evidentemente habrá que limitar bastante, ¿vale? Así que estar muy atentos y muy probablemente tengamos que esperar, conocer los resultados que se van a estar publicando. Y luego ya a partir de ese momento ya iremos viendo qué opciones podríamos llegar a tener a la hora de tomar decisiones, a la hora de poder seguir trabajando. Así que iremos observando, ¿vale? La reacción porque al final, evidentemente, los resultados que se publiquen, pues de esto va a depender mucho. También el próximo informe de la Reserva Federal, lo que se pueda estar diciendo. De momento, las previsiones no indican grandes cambios en relación tanto a las nóminas no agrícolas como a la tasa de desempleo. Nos espera que pueda estar todo muy parecido. Así que ya lo iremos comentando porque además es que la semana que viene, el miércoles, el 12 de junio, vamos a tener datos, vamos a tener el informe precisamente de política monetaria por parte de la Reserva Federal. Entonces, bueno, ya sabemos que es un dato importante y que puede generar bastante movimiento. Así que por ahora, pues, lo iremos siguiendo, ¿vale? Lo iremos comentando y, bueno, pues, es algo de lo que estaremos hablando, por supuestísimo, la semana que viene. Así que, chicos, con estas pautas, teniendo en cuenta esto, ya os digo que ya lo iremos comentando. Quería que hagamos un poco un repaso a gráficos como el que os estoy enseñando ahora mismo en la pantalla, gráficos como es el caso del dólar neozelandés, ya que, fijaros, bueno, se trata de un activo que ya lo comentábamos ayer. Había mantenido un posicionamiento alcista muy claro. De repente, a raíz de ese posicionamiento alcista, había empezado a mostrar una cierta debilidad, ¿vale? Luego, después de esa debilidad, ha estado haciendo algún tipo de retroceso, pero en definitiva hemos podido comprobar que el activo sigue bastante parado, ¿vale? Está como bastante lateralizado y por eso tenemos que dar un poquito de espacio a ver cómo va reaccionando el gráfico. Me gustaría ver a raíz de la apertura de la sesión europea, sobre todo, que pueda ser capaz de confirmar esa caída, ¿vale? Ese posicionamiento bajista. Así que, por eso os decía, le damos un poco de margen, por ejemplo, y ahora estoy pendiente, por ejemplo, del estilo de este tipo de proyecciones bajistas, que se están empezando a configurar, en cierto modo, pues poder comprobar si quizás se puedan seguir respetando. En H1 yo creo que es donde mejor lo vais a ver ahora, pues esperando a que se produzca la apertura europea para poder comprobar que haya liquidez suficiente y que el gráfico pueda responder correctamente de este tipo de comportamientos. En H4 y luego combinándolo con H1 para esa proyección bajista, es de la mejor manera para poder entender todo esto. Y eso lo veamos junto con el gráfico del dólar australiano, que tiene una situación un poco parecida, también hay que decirlo, ¿vale? Ya sabéis que hemos estado hablando de ese posicionamiento bajista por parte del mercado, de cómo el activo empezó a marcarnos el impulso, de cómo donde mejor se ve, además, es en temporalidad H4, que es lo que os estoy enseñando ahora. Así que le ha pasado algo parecido, ¿vale? Está un poco en retroceso, está en esa zona de lateralización, en principio se ha empezado a configurar ese posicionamiento bajista. Nuestra tarea principal ahora en lo que consiste precisamente en comprobar que el gráfico pueda estar preparado para poder continuar con ese movimiento de bajada. Por eso, pues también le daremos un poco de espacio, vamos a comprobar a ver qué reacción en las que pueda llegar a tomar el mercado y, bueno, pues lo estamos siguiendo porque al final dentro de ese posicionamiento bajista ha marcado como una especie de corrección y a raíz de esa corrección, pues tenemos que comprobar que todo sigue dentro de los rancos, ¿vale? Ya sabéis que las zonas pullbacks nunca se pueden predecir, son puntos importantes por parte de los mercados y son zonas que el gráfico puede utilizar como niveles de testeo en el caso de que a lo mejor todavía no tenga fuerza suficiente como para poder marcarnos un movimiento que pueda ser fluido, ¿vale? Y que, bueno, pues de esa manera al final lo podamos tener en cuenta. Fijaros que si incluso lo queremos ver más en detalle todavía, podemos hacerlo, podemos ver en zonas de estas y fijaros, a mí no me gusta ver este tipo de temporalidades, pero hay veces que como una pequeña guía nos puede servir, ¿vale? A raíz de los últimos movimientos, ahora que se abre la sesión europea para poder comprobar que en realidad el mercado pueda, en definitiva, estar preparado para poder continuar con ese movimiento de bajada, ¿vale? Luego, obviamente, en estos últimos días ha habido otro tipo de gráficos que sí que es cierto que han estado bastante más parados, como es el caso del euro dólar, como es el caso de la libra dólar. El euro dólar, ayer ya lo dijimos, a raíz del informe de política monetaria del BCE, de la bajada de tipos, teníamos que esperar que todo se fuera normalizando, que todo fuera tranquilizándose, que fuera estabilizándose para poder tomar decisiones. Y ahí podéis observar cómo por el momento el euro dólar, bueno, ha estado bastante parado. Seguimos testeando un nivel de testeo importante. Gráficos como la libra dólar, por ejemplo, también. Gráficos como el dólar nozelandes, ¿vale? Están todavía como en zonas de indecisión. El caso es que tenemos determinados activos que todavía se mantienen en zonas importantes de lateralización. De ahí que, en el caso de seguir así, pues ya os he dicho, tenemos hoy datos importantísimos que son las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo y saber que lo más normal, pues es que este tipo de noticias puedan ayudar a definir un comportamiento mucho más claro por parte del mercado. Algo que también lo vamos a estar repasando, ¿vale? Además, obviamente, de seguir este tipo de movimientos que os estoy mostrando por parte del dólar australiano y del dólar nozelandés, que son ahora mismo a los que yo, por lo menos, les estoy dando más importancia. Y, obviamente, también estaremos y seguiremos muy de cerca australiano-yen japonés, gráfico del euro-yen, que todavía desde aquí, bueno, estuvimos dando las pautas el otro día. Os estuve comentando un poquito, pues, cómo teníamos que trabajar este mercado, según qué casos. Quizás, a lo mejor, podríamos plantearnos la posibilidad de poder abrir entradas o estarnos quietos. Y, bueno, ahí podéis ver un claro ejemplo, como es el caso del dólar australiano y en japonés, donde observamos que después de estar horas y horas y velas esperando durante varios días, pues, en definitiva, el activo sigue bastante, bastante lateralizado. Está totalmente parado, encerrado en un pequeño intervalo y necesitamos que se produzca la ruptura, ¿vale? Entonces, las pautas que hemos estado viendo estos días de atrás en el canal de YouTube son exactamente las mismas. Ahora lo que nos queda es darle precisamente un poquito de margen, observar el comportamiento que pueda estar realizando aproximadamente y luego, ya sí, tan pronto como podamos ver algo claro y demás, pues, poder tomar decisiones, ¿vale? En el gráfico del euro-yen exactamente lo mismo, porque ya os comenté la necesidad de ruptura del 169,31 y hemos visto que, en definitiva, todavía el gráfico no es capaz de confirmarnos esa ruptura. Así que, bueno, pues, ahí el hecho de que tengamos que esperar todavía un poquito darle algo de margen para poder tomar decisiones de entrada. Así que, chicos, de momento, poco más que decir. Vamos a esperar a que se publiquen los datos de empleo de Estados Unidos en muchos casos, observar reacciones y eso nos estará sirviendo para observar la próxima apertura semanal y comprobar el comportamiento que pueda tener el activo y, a partir de ahí, tomar decisiones. Por supuesto, ya sabéis, si queréis seguir a Just for Trade FX, tenéis justamente a mi lado los datos de Twitter, Facebook, Instagram y, por supuesto, también el canal gratuito de Telegram al que podéis acceder libremente, que es el de arroba grupo Just for Trade FX. Así que, os espero, vamos a estar pendientes y, bueno, tan pronto podamos ir tomando decisiones os iré avisando.